Vale, buenos días. Hoy vamos a hacer unos juegos de presentación y luego vamos a ir a la mesa por el país. Y lo primero que vamos a poner en nuestra mesa de presentación es una cosa muy sencilla. Quiero saber cuáles sonombres y lo que vamos a hacer va a ser. Poner el de pie. No podéis bajar. Poner el de pie. ¿No hay? A ver, lo que voy a decir es que me mando. Bien. Y yo, me gana que se levante. Eso no vamos a solucionar. Se levanta las telecomunicaciones. Entonces no sé bien vuestros nombres y me gustaría aprenderlo. Así que lo que quiero es que sin bajar del banco, nadie se caiga, nadie se caiga. ¿A ordenáis? ¿Cuál es tu nombre? Julián. ¿Avelledo? Cantero. Vale, pues entonces vamos a ordenar alfabéticamente de... Vamos a ordenar alfabéticamente de tal forma que tendréis que organizar sus paras sin caer. Poner alfabéticamente de tal forma que tendréis que no lo cual non se recarga. Y empezamos por ahí, de bajar, de bajar, de bajar, de bajar. No, va a estar con en cuenta que te lo preparamos. Y... Vamos a ordenar. Aquí lo ideal es que no caigáis, que va a caer muy bien y que va a ganar un poco más. Gracias. 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 Gracias.